Hola que tal queridos amigos de youtube estamos de vuelta aquí con un nuevo video para el canal y el día de hoy vamos a hacer una guía sobre la habilidad que es fishing así que vamos a ir a subir pesca y al mismo tiempo vamos a subir cooking ya que cuando pescamos estos peces salen obviamente salen crudos así que los cocinamos para que los podamos comer o los dejamos crudos para venderlos algunos peces valen más crudos que cocinados así que estamos por eso en el granite chain para averiguar sus distintos precios vamos a mostrar de una vez la guía de que pescados podemos ir a recoger cuando empezamos están los shrimp a nivel 1, las sardinas a nivel 5, los herring a nivel 10, los anchovies al 15 y en el nivel 20 ya nos encontramos con las truchas esto es para los free porque para miembros hay otro tipo de peces así que una vez alcanzado a nivel 30 ya podemos pescar salmón, tuna al 35 y al 40 el lobster y si ya esperas otro rato más al 50 podrás pescar el swarfish o pez espada como lo quieran llamar ustedes amigos de ahí para abajo siguen los demás peces que son para miembros así que nosotros en este caso somos free vamos a pescar hasta swarfish vamos a averiguar entonces los distintos precios de los peces que vamos a ir a pescar valga la redundancia los shrimps me equivoqué shrimps crudos vamos a ver cuánto valen 10 moneditas apenas así que no es un buen método para hacer dinero este pescadito y cocinado vale 8 lo que les decía algunos peces valen más crudos que cocinados este vale muy poquito así que no nos preocupemos tanto por este después pasamos a las anchovies rayos me estoy equivocando en escribir aquí están crudos valen 78 moneditas 78 y cocinados valen 118 como ven este pez ya vale más cocinado que crudo así que seguimos con él la trucha porque no nos vamos a poner a pescar herring ya que es un lugar muy lejano así que mejor nos preocupamos por la trucha ya al nivel 20 trucha cruda vale 23 moneditas vale muy poquito la verdad vale muy poquito la trucha cocinada 24 moneditas no varía mucho el precio de cocinada a crudo así que ustedes verán el salmón vale 54 moneditas crudo y cocinado 45 tampoco es un pez que digamos no me voy a hacer rico pescando trucha y salmón así que no no nos vamos a hacer ricos pescando trucha y salmón el atún o la tuna como la quieran llamar vale 48 monedas cruda 48 cruda y cocinada vale 63 vale un poquito más cocinada pero tampoco nos vamos a hacer multimillonarios con este pez ahora sí se viene el lobster amigos el lobster ya da algo más de dinero que los demás peces vale 217 crudo vale 217 crudo atención y cocinado vale 226 224 vale cocinado así que sale mejor venderlo cocinado que crudo pues ganamos 10 monedas más y por último está el swarfish con este sí ya que nos podemos hacer un buen dinero pescando es worth is vale 446 crudo el es worth is y cocinado vale 454 monedas amigos un precio alto a comparación de los demás peces y nos podemos hacer buen dinero con el es worth is así que sin más preámbulo amigos vamos a dar inicio a los lugares que debemos visitar cuando vayamos a subir esta habilidad nos teletransportamos a lumbridge ya que es el sitio como ya lo he dicho en otros vídeos es el sitio que recién llegamos cuando empezamos a jugar y estamos en lumbridge amigos así que síganme porque vamos a ir a pescar shrimp y ya hemos llegado al sitio para pescar los shrimp aquí recién llegamos con nivel 1 si porque no nos dan 0 para que no nos duela tanto ser nivel 0 nos dan nivel 1 runes que es muy considerado con nosotros así que que ahora tenemos que usar cuando somos nivel 1 esto amigos el small fishing net eso te lo dan cuando haces el tutorial para empezar a jugar como vamos a pescar le damos clic en el clic normal y ya ven todas esas burbujitas aquí esas burbujitas le damos clic derecho y la primera opción automáticamente ya nuestro personaje va a ir sacando los peces cuando se acaben las burbujitas significa que no hay más pescados y pasamos a otro lugar donde hayan más burbujitas cuánto tiempo vamos a estar aquí amigos en este lugar se pescan las shrimp y al mismo tiempo cuando alcanza el nivel 15 bajan a pescar las anchovies así que nos vamos a quedar hasta alcanzar el nivel 20 amigos porque no nos vamos a poner a voltear pescando otro tipo de pez sabiendo que aquí encontramos los shrimp y las anchovies entonces subimos hasta nivel 20 oído como recién estamos empezando también el cooking se pueden traer el hacha yo me la traje porque no hace mucho que estaba haciendo esta habilidad para ir a talar los árboles que están por allí yo ya me traje un pedazo de tronco no sé si lo pueda quemar así que ya vieron que saqué un anchovie vamos a ver si puedo usar el firemaquín no creo que no no es a nivel 15 que puedo cortar quemar oak así que les voy a enseñar de una vez el sitio donde van a ir a talar sus árboles sus pedazos de madera para que vayan cocinando lo que van pescando al mismo tiempo aquí ya ven los árboles están secos si están muertos los talamos y les prendemos fuego usamos la tinderbox que también te la dan cuando recién empiezas el tutorial y clic derecho sobre el arbolito y ya está le prendemos fuego a los árboles y automáticamente también vamos a subir firemaquín no es mucho lo que vamos a subir pero esto nos va a ayudar a cocinar le damos clic en los shrimps y clic derecho sobre el fuego y ya damos clic aquí que queremos cocinar o simplemente le damos clic directamente al fuego aquí y se nos atravesó una ranita no pasó nada porque la ranita se nos atravesó lo cocinamos y vamos subiendo cooking de una vez amigos así que cada vez que pesquen cocinan los shrimps y las botan ya que no vale mucho no nos vamos a perder de gran cantidad de dinero y si no pues van y las guardan al banco de lumbrich y ya está una vez alcanzado a nivel 20 amigos nos vamos para villa barbarien yo aquí traje mi teleport para barro porque no voy a caminar todo eso hasta villa barbarien así que me teletransporto a barro y vamos corriendo hacia villa barbarien ya a pescar trucha porque alcanzamos en nivel 20 no así que síganme y ya estamos sobre el río de villa barbarien aquí vamos a pescar trucha y salmón en el mismo sitio amigos que necesitamos para pescar trucha y salmón necesitamos el fliching rod que lo consiguen en el ganet chain y plumas las plumas son lo importante aquí porque dependiendo el número de plumas que traiga pues ese número de peces vas a conseguir para subir hasta nivel 40 yo subí aquí hasta nivel 40 me compré 650 plumas pesqué 650 peces obviamente y subí hasta nivel 40 así que si no traen plumas no podrán pescar es como decir la carnada algo así y al igual que abajo en lumbrich le damos clic derecho a nuestra caña de pescar y la ponemos sobre las burbujitas no entonces a medida que ya va pescando se van acabando las plumas también yo llegué aquí con 10 ya me quedan 9 y así amigos esa candelita que pueden ver aquí este fuego siempre va a estar ahí así que ya no es necesario traer el hacha o la tinderbox para hacer fuego esto ya esto está aquí yo no sé quién lo gracias al juego que lo pusieron ahí porque podemos subir automáticamente nuestra habilidad de cooking ya se acabaron los burbujitas aquí nos vamos para la otra amigos para que observen que si es cierto que se acaban como los pescados en ese lugar cuánto tiempo vamos a hacer aquí amigos pues en este mismo lugar vamos a pescar salmón como lo están viendo así que llegamos con 20 de nivel para pescar trucha subimos a 30 pescamos salmón y esperamos hasta el nivel 40 así que una vez alcanzado el nivel 40 nos vamos a pescar lobster pero como en el video en el ahora rato las trucha las podemos pescar las podemos cocinar de una vez sobre el fuego las cocinamos cocinamos también el salmón directamente y así sucesivamente hasta que acaben toda la mochila y como hacen todos miren los arrojan al piso porque no vale mucho entonces no vamos a perder tiempo hasta ir al granite chain o al banco de edgeville que queda aquí al norte a guardarlo así que la arrojamos seguimos pescando llenamos nuestra mochila y volvemos a cocinar y así vamos a subir nuestro nivel de cooking de una vez una vez alcanzó el nivel 40 amigos nos dirigimos a port samarian bueno amigos les voy a mostrar el camino hasta port samarian estoy a la salida de villabarbarian estoy exactamente aquí este puntico soy yo así que como vamos a llegar hasta port samarian pues muy sencillo para los que ya saben pueden mirar el video de la guía de rango y allí les explico todo el camino pero yo lo voy a hacer esta vez en el mapa porque si le pongo a hacer el camino pues me va a quedar un video sencillamente muy largo así que estoy aquí nos venimos por detrás de de falador del castillo hasta llegar a este punto no a esta reja aquí y caminamos un poquito y por último hemos llegado a port samarian amigos aquí estamos así que vamos de una vez hacia allá los veo en port samarian amigos y ya estamos llegando a port samarian amigos voy a mostrarles un lugar que funciona como un depósito no como un depósito o como un pequeño banco pero este sitio solamente sirve para guardar cosas no podrás sacar absolutamente nada de allí de tu banco vamos a mostrarlo por donde es que queda aquí está aquí está este depósit bank checks bank depo box digo ehm mírenlo aquí está solamente pueden sacar cosas observen solamente digo solamente pueden guardar cosas yo no tengo nada entonces no no bueno yo tengo pero no las voy a guardar porque las necesito o bueno hagamos una demostración con el fishing net guardo esto guardo la plumita y guardo la caña de pescar los troncos y ya está los he guardado no puedo volverlos a sacar porque eso es un depósito no compren la función como tal de banco así que cuando llenen su mochila de lobster o es warfish ya cuando tengamos el nivel 50 vienen aquí lo guardan y vuelven a caramja vamos a pagar el pasaje bye si tengo las 30 moneditas vamonos para port para caramja para caramja amigos uy vamos en el bote llegamos a caramja es un viaje bastante corto no se porque tiene no ponen no añaden la habilidad de nadar para que uno no tenga que estar pagando a toda hora así que una vez llegamos a la isla de caramja nos dirigimos a pescar lobster ustedes se preguntarán por qué cuando alcanzamos el nivel 35 no nos vinimos de una vez a pescar tuna pues era mejor subir cinco nivelitos más y más rápido con los salmones y las truchas para venirnos a pescar directamente los lobster pero si ustedes quieren venir a pescar tuna nivel 35 es muy sencillo amigos por eso me traje el arpón con la trucha ya se necesita es un arpón no necesitas caña de pescar ni nada sino un sencillo arpón lo adquieres en el gran exchange también y vamos a empezar a arrojarlo aquí lo metimos y apareció que no habían tunas para pescar así que vamos a otras burbujitas esperamos a que alcancemos o saquemos una trucha si quieren también amigos se pueden traer el hacha para hacer fuego y subir cooking también porque aquí si ya no hay una hay una candelita permanente ni nada así que es mejor que traigan el hacha cocinan sus tunas su lobster y ya bueno aquí ya sacamos una tuna esperemos sacar otra ojalá saquemos otra como ven la tuna es más demorada para pescar así que por eso era mejor subir 40 pescando truchas y salmón que pescan en un momentico que venir aquí con 35 y intentar pescar tunas es algo algo lento para sacar las tunas de allí así que vamos a pasar a pescar lobster porque ya vieron ya se acabaron las tunas no había no sé por qué sigo pescando si ya se acabaron las burbujitas vamos a sacar lobster que se necesita para pescar lobster se necesita un lobster pot así con su nombre lo indica es exclusivamente para pescar lobster lo introducimos a las burbujitas aquí no hay lobster no sé qué hay entonces burbujitas porque no hay cuna y no hay lobster ahora en esta otra sí aquí sí hay el lobster es a nivel 40 amigos yo soy nivel 42 puesto que recién hace poquito empecé a subir esa habilidad así que seguimos pescando esperamos sacar un lobster amigos necesito un lobster para demostrarles a ustedes que sí soy bueno pescando si valió la pena todo el tiempo que estoy invirtiendo aquí tengo mi lobster si he sacado mi lo ser es da 90 de experiencia 90 de experiencia cada lobster que saquemos una vez alcanzamos el nivel 50 amigos vamos a poder pescar es warfish el es warfish con que se pesca de una vez les muestro es para que se den cuenta que el es warfish también se pesca con el arpón al igual que la tuna observen arpón fishing arpón fishing así que sin más peamos amigos vamos a pescar es warfish pues yo no puedo pero vamos a hacer de cuenta que estoy pescando es warfish hagamos de cuenta que la tuna se ha convertido en es warfish para cerrar este vídeo por favor pesca solamente te pido una tuna en el si sacamos la tuna amigos sacamos la tuna pero recuerden que esta tuna se ha convertido en es warfish porque yo no tengo nivel 50 todavía para pescar es warfish estoy trabajando en ello así que cuando adquieran su nivel 50 solamente usen el arpón y ya está van a sacar es warfish vamos a cerrar ese vídeo con el resumen en el río de lumbridge van a poder pescar shrimp y anchovies recuerden que se van a quedar allí hasta alcanzar el nivel 20 alcanza nivel 20 se van a ir para el río de villabarbarian que van a pescar trucha y salmón no nos vamos a venir aquí con nivel 35 sino que subimos hasta nivel 40 en villabarbarian para venirnos de una vez a caranja y poder sacar el lobster y la tuna si quieren pero yo no invertí tiempo en la tuna me vine directamente a pescar el lobster con el lo ser pod fishing todos los ítems que necesitan para pescar los consigue en el gran exchange y una vez alcanzado el nivel 50 muy sencillo usan el arpón y ya van a empezar a hacer dinero van a poder tener comida gratis no van a tener que estar comprando e invirtiendo dinero en comida ya van a tener su propia su propio support por decirlo así así que sin más preámbulo amigos hemos llegado al final de este vídeo y no me quiero ir sin antes darle un saludo muy especial a los miembros del clan que están en este momento en línea un saludo muy especial a andrews 42 a emanuel a ender toto que es capitán del can a nick que también es capitán del can y a texto no men hay un miembro del can que no está conectado que se llama a oa 17 a oa 17 aquí están amigos a 17 un saludo muy especial para este jugador y está comprando dinero en runes que está comprando emes así que para los que estén interesados en venderlas muy fácil contacten con a oa 17 recuerden dejar su buen ley si te gustó si aprendiste y si te pareció interesante no no cabe más decirles que se suscriban al canal para seguir creciendo y estar atentos a todas las nuevas actividades que se presentan en el canal amigos así que nos vemos en una próxima ocasión y chao chao un saludo